Una mujer de la tercera edad heridos fue el resultado de un incendio en un multifamiliar de la avenida nacional. Linda Brand nos dice que pudo haber provocado ese siniestro que afectó ocho apartamentos. Fuego, fuego y tratamos de, de repente tratamos de echarle agua, sacar la manguera. Suces Sánchez es una de las moradoras de la multifamiliar donde se registró un incendio este viernes. El fuego se fue para arriba y cuando bajamos, en ese momento vimos la cantidad de humo y de fuego que estaba saliendo por la ventana. Y ahí fue que corrimos bajando, la gente salió corriendo porque uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Gracias a Dios no hubo gente que se quedara a sacar sus cosas, no. Una mujer y niños sufrieron quemaduras leves en uno de los ocho apartamentos afectados por el siniestro. ¿Tu mamá cómo se encuentra? Bueno, todos estamos bien, bueno, todos están bien. Unas pequeñas quemaditas nada más que era con mis sobrinos, pero no, más nada, nada grave. Yo tuve que salir con mis tres hijos. ¿Tremendo susto? Sí, demasiado, demasiado susto. Algo que no nos esperábamos porque a la hora que era todos estaban adormidos. Los bomberos investigan las causas del incendio que afectó a unas 20 personas. Al llegar a iniciar la investigación, observamos que en el apartamento 1-7, el área donde inicia el incendio es el área del Altillo. La estructura está bastante débil, así que lo que pudimos observar es que el área donde están las camas es donde inició el incendio, pero todavía estamos en la investigación. Entonces estamos esperando personal idóneo para que la estructura, como está muy débil, para que certificen si podemos continuar o no, porque aquí ahora mismo es pérdida total de este apartamento. ¿Es afectada? Bueno, ahí ahora mismo tengo entendido que hay tres personas, las que estaban aquí en el apartamento, que eran dos niños y una señora, que se encuentran en el hospital. Fueron evaluadas por personal del 911 y personal Sámer de los bomberos. Informes preliminares del Cuerpo de Bomberos indican que el mal estado del sistema eléctrico podría haber ocasionado el siniestro en el multifamiliar SM1, ubicado en Avenida Nacional. Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!